esta notición. Siento que, siento, no sé por qué si es que hoy no estoy nada maquillada, estoy como así, como muy domingo, y siento como que tengo más cara de embarazada que antes. ¿Puede ser? ¿Está chequeado que eso pueda pasar? Para mí está divino, pero cada vez que digo que estás linda, la gente empieza con F por coco. Quiero que sepas que en la foto te clavé un F grande, en mayúsculas yo también. No vi, idiota. ¿Qué te conté esto? Vos no entendés, vos le rompiste el corazón a la gente, quitaste la ilusión de Tomás y Pilar, o sea, tu mirar murió por tu culpa. Coquis, la vida es larga, nunca se pierde la ilusión. El hermanito va a ser mío. Obvio. Los hermanastros. Bueno, vos ya tenés una familia numerosa, que también puede ser muy divertido. Por eso, escuchame una cosa vos, dejá de estar de joda y de viajar, porque no pudimos hacer programa el domingo pasado porque estabas de joda. ¿Dónde estuviste? No, de joda no. Estaba trabajando, estaba en Puerto Malabrigo, que es un lugar muy conocido por tener unas olas que se llaman Chicama, que es increíble. Me fui ahí con amigos, obviamente disfruté, pero también estuve grabando y haciendo lo tenido para Coco Trips, para el canal. Ustedes saben que tenemos desde casa todos los domingos en vivo con Mica y tenemos los videos de Coco Trips que en esta semana voy a lanzar de nuevo, así que estén atentos. Y nada, la gente está como loca, Mica, porque tenemos la reacción a nuestra gira en Israel, que ¿sabes cuántos años pasaron? 18. No, 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 o sea, no me digas porque me deprime un poco pensar lo grandes que estamos. Es un poco impresionante, de hecho, que el último programa vivo que hayamos hecho, hayamos hablado de Yo Embarazada y verme hoy en unos videitos donde tenía tipo 14, 15 años, me asusta un poco. Sí, sí, de hecho. Igualmente al final del programa quiero que me sigas contando cómo fue tu semana ahora que ya blanqueaste, que estás embarazada, quiero que me cuentes cómo fue tu semana, cómo viene el embarazo y todo, para que la gente tenga el día a día de este bebito que está pronto a nacer. Sí, estoy muy emocionada. Sí, yo te iba a decir eso, Coquis, porque aparte tuvimos como una conexión media-media, ¿viste? Ese día, entonces un montón de personas dijeron como la mitad de las cosas no se están escuchando. Entonces, bueno, también para repetir algunas cosas que por ahí, nada, o alguien que quiera preguntar algo yo no tengo problema en contar, responder, bueno, todavía estoy cayendo igual, ¿eh? Bien, ¿cuántas semanas de embarazo? Cuatro meses y un poquito. Bien. No soy tan buena con las 17, poné, no soy tan buena con las 17. Mi hermana me dice, cuando estás en las 16, ya en realidad estás haciendo la 17. Cuando estás en la 17, ya vas por la 18. No sé, hay muchos códigos. Es un mundo, Coquis, el embarazo. Pero aguantame, aguantame, una cosita. El tema de las semanas, yo no tengo ni idea de las semanas, pero entiendo que las embarazadas cuentan las semanas y no los meses. Sí, las embarazadas es un grupo de mujeres que saben un montón acerca de su vez. Yo todavía no entraría porque no tengo tanta información. Lo único que sé es que me crecieron esto. Sí. Mucho. Muchísimo. ¿Vos realmente te mirás al espejo y decís qué está pasando contigo? Sí. Al principio, al principio como que decís, no puedo creer estar embarazada y llevarlo tan bien. Y de repente un día empezás a estar un poquito más ancha y un poquito más de la teta, un poquito más de culo, un poquito más... Y decís, ah, bueno, claro, se está acomodando el cuerpo para que venga un baby. Bien. Mica, te cuento, parece que el embarazo conmueve a la gente porque Melis Valverde, por ejemplo, acaba de donar 5 soles y te mando un beso grande y felicitaciones. Meli, hermosa, gracias. Estoy sumamente emocionada. El que quiera preguntar algo concreto, que done... No, mentira. No, el que quiera preguntar... Para los pañales, ¿verdad? Los pañales, el cochecito, ¿ya tenés algo? Claro, chicos. Ustedes saben que, no, que obviamente la gente que nos ayuda y nos dona algo para que esto, que esto que es adonoren y que hago todo yo y bueno, y Coco pone la cara nada más, cuesta mucho trabajo entonces, nada, todo ayuda y siempre los mensajes que son con alguna donación se marcan en otro color y como que te aparece hasta que lo leas. Lo cual... Cari manda 2 soles solamente para decir por Coco. Ey, yo pondría 20 dólares por una F enorme con luces. Lo que pasa es que... Te quedé todo el programa por 20 por Coco, ¿no? Olvidate. Y cada vez que se vaya el cartelito volvería a poner más plata. No sabés, aparte la gente se pone creativa y me mandan mensajes directos en Instagram con Fs, con caritas, con corazones, todo con Fs. F gigante. Me encanta porque yo, gracias a todas las Fs que te ponen a voz, entendí que era F, no sabía. Yo tampoco, te pensás que... Empezaron a poner F, 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 lo miro a Alexis, que es mi socio, que tiene 26 años, más chico, le digo que es F. Me dice, me parece que es como cuando un soldado... Es algo de la play, cuando un soldado muere o caído, la gente se junta y aprieta F. Entonces quedó como que... Es como que rindiendo tributo al soldado caído. Algunos me dijeron que era fracasado también. Vos vendrías a ser el soldado caído, me vuelvo loca. O el fracasado, más triste todavía. No, bueno, Gokis, podés ser el tío padrino por ahí. Claro, bueno, ¿me vas a elegir de padrino? Este tema no lo pongo a conversar si querés en vivo. No, no creo que te elije de padrino. ¿Quién va a ser? No por nada, te amo más que a cualquier amigo mío y serías el primero en la lista, pero estás en Perú, no le vas a poder hacer regalos. Y a mí es lo único que me importa, el amor no. El padrino está por lo real, digamos la verdad, saquemos de la careta, muchachos. Yo quiero elegir a alguien que sepa que le va a hacer regalos a mi hijo, no, mentira. No, no sé, Coqui, la verdad, o sea, no lo pensamos porque, nada, imagínate que recién estamos cayendo que vamos a tener un hijo, imagínate que de bautismo, padrino, etcétera, no hablamos. Vos fijate que el padrino tenga guita y que por lo menos lo llevas a hacer un ejercito, ¿viste? si vos de repente no llegas bien a fin de año y no tenés donde irte de vacaciones que tu padrino se lo lleve cuando está la playa. Vos tenés guita, viajás, como que las tenés todas para ser padrino, pero dicen, pero vos. No, mentira, no lo elijo a cogo porque la verdad no tiene un peso donde caerse muerto, es todo mentira lo que muestra y yo quiero regalos, Carlos. Estoy muy alineada con la gente, estoy metiéndote el F más grande, ¿viste? Te estoy dando a la regal, muere. Es horrible, es horrible. El bullying que estoy sufriendo ya les va a volver a todos. Las acciones así y todo va desde el amor. Sí, hay muchísima gente conectada y hay mucha ansiedad porque anunciamos que hoy vamos a estar reaccionando a nuestra gira en Israel que hicimos hace 18 años que fue una gira amiga realmente para todos fue como que hubo varias giras pero la primera sobre todo fue inolvidable. No, no, y de verdad, Coquis, o sea, yo no me acuerdo casi nada de esas giras y tenemos la suerte de tener una productora que nos ayuda un montón que lo armó todo ella para que de verdad reaccionemos a los videos sin ver nada. O sea, que todo lo que veamos para hacer. Armó un compilado con 40 videos de un minuto con lo mejor de estos dos capítulos. Le quiero contar a la gente si recién se conectan o si no sabían. En la primera temporada de Real The Way o en la segunda, no, en la segunda, perdón, nos fuimos a Israel de gira, nos fuimos como 20 días y obviamente los capítulos estaban un poco casi con el aire entonces el traditor que dijo voy a hacer dos capítulos especiales con las grabaciones que hicieron Mika, Coco y Diego Chay en su cámara. ¿Te acuerdas? Nosotros grabamos todo emocionados como turistas y ese material lo vimos con Mariana y María el editor y armó dos capítulos espectaculares con un compilado con el mejor backstage que podríamos haber hecho jamás. Claro, porque nosotros lo grabamos para nosotros internamente como que grabamos mucho las relaciones y las internas de cosas que pasaban y en ese momento, Cox, yo ni pensé en, che, vamos a darse al editor que puede haber de información o que podamos mostrar que se pueda o no, se lo dimos, nos la rejugamos. Sí, sí, totalmente. Es un backstage realmente con mucho detalle, con muchas perlitas de color de parte de todos. Un saludo para Gladys Morales que también nos donó cinco soles, qué divina, le mandamos un beso grande gracias a todos los que están sumando a la conexión, los que mandan mensajes, acá hay un montón de mensajes y hay muchísima ansiedad. Mika, antes de arrancar, les quiero contar a la gente que vamos a ir haciendo videos de un minuto y vamos a ir viendo, reaccionando esos momentos. Les quiero contar algo a la gente, yo me acuerdo un poco del video, pero una parte que no se va a mostrar es que antes de ir a esta gira había mucha incertidumbre porque había un contexto medio de guerra en Medio Oriente y había mucho miedo, no sé si te acordás, y hubo una reunión de padres en donde fue casi un momento en donde íbamos a decidir si viajábamos o no por este tema de la guerra y de que obviamente nosotros, yo creo que era uno de los más grandes, tenía 18, pero todos los demás eran más chicos y los padres, viste, algunos estaban con ganas de que se queden, otros con ganas de que se vayan. Sí, obvio, da más miedo. Yo creo que vos eras de mi equipo, creo que éramos, vamos o vamos, esto no me lo quita nadie. No, era tal cual, era tipo, es que a algunos les daba miedo porque era una situación realmente que asustaba de escucharlo y aparte están lejos Israel y bueno, qué sé yo, uno ni se imagina lo que puede estar pasando y medio que nos dividimos en dos bandos como algunos que tenían más miedo sobre todo los padres más que nosotros y otros que estábamos tipo, vamos Israel, como sea, finalmente fuimos todos. Sí, yo creo, me acuerdo, mi mamá que siempre me dio libertad, le mando un beso si está mirando, me acuerdo que ella me dijo, bueno, si vos querés ir y pensás que tenés que ir, anda. Yo creo que tu vieja y tu viejo también te apoyaron bastante a pesar de que eras más chica. Sí, creo que nuestro viejo nos va a encantar todo, todo lo que hicimos. Yo creo que nos querías dejar de encima. También, también es muy probable, yo siempre le digo, mamá, pero no te dio miedo que me vaya a vivir sola a los 18 años, 19 de España, no te digo cosa que a los 12, 13, no me acuerdo, me vaya a Israel y ella todo me dice como, sí, me parece que nos querían sacar de encima fijo y no encontraron la vida y dijeron acá, feliz ídola, se va la piba 20 días. Mica, ¿qué? Mandale un saludo a Uxia, sí, que dice, enhorabuena Mica, te conocí en Rebelde, pero desde Fans en Vivo te sigo siempre. Eres una persona muy especial, enhorabuena, beso desde España, donó 20 euros. Uxia, ¿Uxia es? Sí, no sé cómo se dice. Bueno, te mando un beso enorme, gracias por el mensaje, gracias por la donación, gracias por estar mirándonos desde España, que sé que hay una diferencia de horario de cinco horas, creo que ahora mismo. Es la medianoche, una genia. Es medianoche, así que, te recontra agradecemos, ojalá te guste el programa de hoy y nada, vamos a disfrutarlo entre todos porque eso está hecho para nosotros sorpresa y para ustedes también que por ahí algunos nunca vieron o ni se acuerdan de lo que fue ese viaje. Así que te mando un beso enorme para España. Ahí va. Y un abrazo grande para Abraham Mariada también con su donación y su saludo que dice Mica de Coco hoy 9 de agosto es mi cumpleaños, así que le mandamos un saludo muy grande y un feliz cumpleaños a Abraham. ¡Pas que los cumbras! ¡Feliz! ¡Heo! ¡Heo! ¡He que los cum... ¡Globo, globo, globo! ¡Feliz! ¡Globo, globo, globo! Creo que me duelen. Bueno, escuchadme. Bueno, vamos a arrancar entonces con las reacciones, Mica. Prepará el video número uno. A ver, a ver, a ver. Dale, Coqui, lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estamos acá? ¡Ay, chicos! Coco. Sos todo. Sos un solcito que ríe en mis noches y tengo esto para vos. ¡Está bien, está frenando! ¡Está bien, está frenando! ¡Ya quería ser mamá! ¿Viste? De chiquita. Che, mirá. Siempre, siempre hice eso con la panza. Ahora no puedo meterla porque está dura. ¡Unidos, muchachos, unidos! Esta es la salida del estadio, Mica. ¡Guau! Me mata que diga cámara uno, Coco. Toma, los dos, tío. Mirá lo que era la salida. Un caos. Yo dejaba la cámara prendida y que pase lo que pase. ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, mi mamá! ¡Sí, cosita! Me acuerdo, bueno, te digo, me acuerdo, no nos despedimos en Ezeiza, en el aeropuerto de Buenos Aires, sino que fuimos hasta la productora que moría en el aeropuerto en ese momento, estaba en Palermo y ahí nos tomamos un bus, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, qué linda, qué jóvenes todos, qué chiquitos, y ella siempre amorosa, chau, qué bueno que se va el pibio 20 días, chau, amor, te voy a extrañar. Tremendo. Qué bien son las cámaras que usábamos, no lo pasa así. Y eran cámaras medio modernas en ese momento, yo me había gastado a sus mangos, lo que pasa es que yo, o sea, esto que después empecé a reportear y todo, esto para mí fue una especie de inicio, después al año siguiente me contrató ya ahí para hacer un backstage justamente. Guau, Coquiz, vos siempre ahí como reinventándote, no dejas de sorprendernos. Bueno, ¿qué les pareció el primer minuto? Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, pero tengo ganas de ver más, ¿tenés el video 2 a mano? Coco, yo lo pedí y lo tenés, vamos, avísame. Pará, pará que lo pongo. Pará, dame un segundo, voy a desaparecer y voy a volver a aparecer, ¿qué quiero hacer? Bueno, mientras tanto yo les cuento que vamos viendo videos de un minuto, porque poniendo todo el video largo se cortaba, entonces para que funcione bien hacemos el minuto a minuto y vamos poniendo los pedacitos que la productora nos destacó como momentos divertidos que están buenos, para ver la pena para ver hoy en el programa. Así que, está buscando el segundo video. ¿Me escuchás, Mica? ¿Me escucha o no me escucha? A ver. Ahí está. ¿Estás? Sí. Perfecto, vamos con el video número 2. Ténganos paciencia que obviamente estamos haciendo una transmisión complicada, subiendo videos y todo, pero creemos que va a funcionar bien. A ver. Mica, arrancamos en 3, 2, 1. No, 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 estamos en el aeropuerto. Ay, pará, pará, la sala VIP de 6, la primera vez que fue una sala VIP show. No, ¿Ahora que me dan plata? ¿Ahora que iba a comprar? PIRU. No, déjame filmar, esto para terminar que investigar. Sí, sí, me encanta meterlo. Gracias, te hago lo, por favor. Hola. No sé, estamos sentando 50 veces. Lo siento mucho, pero tienes que cortar la cámara. Tienes que amarrín. Cortá, no cargo del día, ¿verdad? Vos me piste muy nerviosa. Yo no, yo no estoy insoportable, no sé por qué todo el mundo lo dice. Cámara mica. Pará, 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 ¿qué está colgado? A ver. Yo no, yo no estoy insoportable, no sé por qué todo el mundo lo dice. Disfrutí. Lo único que duro, perdí, no está mal de los queridos. Pasa que se me perdieron la película también. Ya, 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 ya. Ya, Ya, ya. 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 Ya. Ya, Ya. Ya, ya. 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 querían lanzar como cantante, entonces obviamente para promocionar, de hecho él tenía su tema solo en el estadio Sí, y aparecieron dos personas de las que quiero hablar después, al final del programa, son Camila de la que mucho preguntan y Jazmín, que es quizás la persona más cercana y que tiene contacto con Camila esta semana estuve hablando con ellas al final del programa voy a estar hablando sobre eso te quiero contar a vos también Mica que no hablamos de este tema es una novedad pero vamos a ver el video número 3 a ver que arranca con vos coquis ¿sí? ¿cómo sabes? yo sé todo ay, pará, pará ¿qué pasó? hice macanas perdón, perdón, paciencia ahí está esta es la entrada del estadio Mica volvió a hacer ¿se lo tiene? 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 bajamos del avión bajamos del avión y llegamos al hotel que hicimos dos hoteles porque el primero después nos tuvimos que ir porque estaba desbordado de gente pero te acordás lo que era que había un recibimiento no sé, había, yo creo que de verdad habría 3.000 personas rodeando el hotel colgados de los autos, los techos ¿te acordás lo que era eso? ¿te acordás, Jocky? que nos cantaban en el hotel y de repente, no sé eran las 4 de la mañana y la gente estaba tipo quiero quedarme para cosas buenas a ver, a ver vamos a ver si hay algo de esos continuo, continuo ¿con el 4 continuás? estoy en el 3, estoy en el 3 segundo 20 del 3 que no hay vide mami, no hay vide ¿cómo me limpias, pecador? no hay vide el baño, todos están emocionados nos excitaban cualquier cosa el room mostrábamos todo el service para, para, mostrarle la ducha le ponen el baño le ponen el baño, le ponen contentos le ponen el baño, le ponen el baño queríamos llamar mami, mami, no nos dejan, no nos dejan salir no nos dejan salir del cuarto hay mucha gente mira, vamos a mostrarles las camas, mis deditos acá, mirá camas, el placar con espejo la vista del cuarto, la gente sigue gritando mirá la vista, qué lindo sobre Pelaví, Ulmar mirá la gente no, no, no es una locura, man eso era todos los días durante cinco días no, es increíble o sea, me emociona verlo qué increíble, qué emocionante te acordás que en esa cancha de tenis que se ve ahí nos escribían mensajes con tiza, con piedra, enojada, el número de teléfono cada vez que abríamos las ventanas de los cuartos habían carteles tipo, dedicados a Benja, Feli, nosotros y decían tipo ¿te acordás? Benjamón, dame un hijo increíble, increíble a ver, a ver sigamos poco, por favor seguimos, seguimos, seguimos video número 4 4, avísame el 3, 2, 1 dale, va 3, no a ver, ahí va 3, 2, 1 chan, chan, chan no, es una caja ¡es la de rica! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Estás rica! no, 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 mirá mirá, mirá hola ¿quién habla? hola, Hachus son las 12 de la noche casi los sueños y yo estoy hola, hola, pirules piru está con nosotros viviendo una compañía qué pantita, piru, ¿eh? hola ¿qué está, piru? piru no, no, hola hola no, puse al revés acá hola ¿sí? hola Guido ¿sí? Guido Zuller Guido ¡hueelta! Guido Zuller ¡hueelta! ¿qué? qué lindo se pone contento porque le empiezan a a gritar su nombre qué buena me acuerdo decía ¡vamos a Luján! qué divertido qué divertido bueno bien muchas cosas que las tengo que viene muy bien que nada de revivir esos momentos el año pasado que volví ¿eh? pará pará que el año pasado yo volví me emocioné mucho ¿el año pasado volviste? sí ay yo no volví desde aquellos viajes a ver a ver ¿cuál es ese? ¿estás preparada con el video número 5? pará ahí está que empieza con Judy ¿te acordás de Judy? que conducía un programa una periodista israelí pará 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 porque estoy en otro pará mientras vos estás en otro video yo aprovecho para mandar un saludo a Caroline acá la tengo que donó dos euros gracias Caroline y Carmen Castillo dice me encantan son súper geniales me llegan a los domingos saludos de Trujillo el domingo pasado estuve a una hora de Trujillo muy cerquita qué lindo te mandamos un beso enorme y ya lo tengo vos que hice el video cuando quieras me avisás 3, 2, 1 arranca y otra que estuvo genial allá anoche es bueno vos como te llamás Raúl Raúl ay tenés pelo sos como una chica Raúl che no te hice me maquillo mucho empiezo a moverme a saltar un toque nos abrazamos todos empezamos a saltar así un toque para descargar mira lo que era el negre era más todos tan flaquitos tan lindo Chris are you excited from the first show yes hi you're afraid you're afraid no no excited did you expect so many people so much love and no it's so beautiful it's so incredible incredible I'm very happy this is incredible and y la diclaré Julie son iguales I'm so excited I cannot wait to go out I hear all the people wow no puedo más Angie mandaba le pagaba a gente para que levanten su cartel eso es una cosa de la cosa si traje 500 dólares y vuelvo con nada con deuda con deuda había una especie de competencia por quien gritaba más es que si obvio competíamos entre nosotros era la diversión que grande me había olvidado Vicky Vicky se hacía una canción ahí hermosa se cantaba todo Vicky se cantaba todo Mica video número 6 seguimos viendo dale ¿estás? te gustas algo ahí va arranca con Benja 3, 2, 1 estoy motivado Felipe ¿estás contento? eh, sí yo te dije una vez cuando estábamos tomando algo en un bar vos no te imaginás lo que se siente o sea, para mí que vengo hace un montón haciendo temas y música lo que se siente para mí estar acá haciendo mi música para tanta gente y encima con ese cariño ¿no? yo no estuve con ninguna porque Willy el vocalista y ahí me da bola y ahí me da bola y ahí es una amiga y ahí es blablablablablla mirale que son las manos un palito te calmás ¿por qué tanta luz? porque todos se los juro y si no se ve, boluda quiero ir a ver a Serati y al pastor ¿qué nos pasó en el pleno? ¿por qué nos hacíamos esas cosas? no, ¿por qué? ¿por qué? y esto de la gente que había cortamos, cortamos video número 6 me emociona mucho con esto, ¿eh? no, no aparte me intento acordar hay cosas que siento que no me las acuerdo tan, tan bien ¿no? y como que hay un montón de cosas que 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 te llevan ahí pero que decís ay ¿qué venía ahí? ¿por qué nos hacíamos como que tengo recuerdos ¿por qué nos hacíamos esos peinados? ¿me podés explicar? ¿por qué? porque queríamos marcar tendencia no sé para, tengo que poner a cargar la la esto es todo improvisado la computadora te espero, te espero tranqui te esperamos tengo que cargar al cargador pero no sé por qué no hacíamos esos peinados por ahí porque estaban de moda en Israel y y queríamos ser parte de yo creo que no teníamos nada que hacer y teníamos un equipo de pelucaría increíble que nos había peinado raro y nosotros nos divertimos así aprovecho para mandar para mandar los saludos a Florentina Margarita Rosas que nos manda saludos desde Chorrillos de acá Salquita de mi casa también saludos a Chorrillos y a toda la gente a ver quién más voy a leer algunos mensajes a la familia aprovecho para hablar con ustedes estoy acá estoy acá no me fui bueno 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 Mica ¿con qué video seguimos? ¿con el número 7? ¿con el número 7? 7 si vos quieras me avisas dale ¿estás lista? sí 3 2 1 y esta es la previa ya te lo digo la previa del show no se escucha no para 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 chicos para 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 o es ¿se ve o se ve? yo creo que no se ve ay bueno vamos de vuelta vamos de vuelta vamos de vuelta en 3 2 1 arranca ahí está ahí se ve esa es la salida mixta no miedo que eres estadio pop salida de un sueño se llamaba ya te le damos no ¿cómo te acordás? es un estadio para 10.000 personas no se ve dice flor mirá es un discristo a ver no se ve a ver no se ve vamos de vuelta vamos de vuelta porque dice no se ve lo vuelvo pero no hay que estar muy bueno el número 7 pará 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 a ver a ver vamos de vuelta perdón 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 no se enojen acá estamos bueno amita ¿por qué vamos de vuelta con el número 7? dale 3 2 1 arranca las hormonas como las teníamos estábamos desbordados no podíamos más ese escenario me enloquece me enloquece no 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 es increíble qué show montamos mira la que mira la que con jose marisa divito qué divina la mano la quiero marisa ahí se colgó bonita además mi dulce a ver si se ve si se ve se ve va eh arrancó estoy con camila bailando camila con rastas ¿te acordás? no no tremenda rastafari que tenía y lisana bomba también mira la bomba ahí también hay una idea wow qué recuerdo qué lindo hacer ese show yo sé que me acuerdo de haberlo disfrutado mucho y me acuerdo de ser consciente de decir tengo que disfrutar esto mucho porque sé que no se me va a dar nunca más si bien después fuimos con Floricieta no no nunca fue eso nunca fue esa locura el número uno la gira la primera gira a Israel ese viaje fue un antes y un después en la vida de todos nosotros y también era era un estadio giratorio entraba mucha gente teníamos mucho movimiento escalé ascensor como que todo era increíble gorda perdón no te quiero corregir pero no era giratorio era era redondo eso circular circular no giraba no giraba nosotros girábamos bueno ayer yo no me iba diciendo bueno bien 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 bueno ¿cómo está pasando? ¿qué? hola ¿me escuchás? ahora sí sí ¿cómo la estoy pasando? ¿lo preguntaste? ¿vamos con el número ocho? vamos con el número ocho avísame el nueve ¿no es? el ocho bien en tres tres dos uno arranca ¡ay! este es el mismo ¿no? claro es el nueve coquis ¿me equivoqué? sí es el siguiente a este ay perdón 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 mala mía no pasa naranja mala mía vamos ay quiero seguir viendo vamos con el número nueve dale paciencia paciencia bien tres dos uno arranca ay se está colgando estoy con mala conexión me parece bueno vamos a poner un poquito de paciencia Mica mientras esperamos que cargue un poquito más ¿alguna anécdota que te acuerdes mucho de Israel de ese viaje? me acuerdo mucho cuando íbamos a hacer notas y lugares me acuerdo mucho que la comida era increíble y que siempre nos daban como no sé teníamos como un montón de gente y de catering y de cosas yo sentía que éramos los Rolling Stones no sé como que todo era un montón y te la creíste en el momento alta tensión es que creo que nunca fui consciente de lo que era hoy lo veo y digo wow o sea ese video que vimos donde bajamos a donde llegamos a Israel aterrizar el avión la gente llorando en las habitaciones que estaban ahí esperándonos y cantando todo fue mucho y creo que en ese momento no fui consciente ok ¿vos? bueno vamos con el video número 9 en 3 ¿me escuchás? sí perfecto bueno vamos con el video número 9 en 3 2 1 arranca ¡qué diosa luisana bordo qué bomba y tenía que 15 años 16 años sí ahí era el que mejor bailaba si el que tiene te quedaba la gorra para atrás ¿eh? pijanes y chopper ¿qué cosa que estábamos toda la pata? ahora mostrá la pata que estás embarazada no guacho bonita bonita los vestuarios qué época no no qué tremendos vestuarios estaba mirando lo mismo qué puestas que hicieron José todos José ¿qué es la realidad de José? José una de las coreografías ¿sabes algo? sí, obvio es re amiga mía soy la madrina de su hija ¿en serio? sí de hecho sigue dando clases de baile sigue enseñando todavía coreos de floricienta de rebelde José tiene una memoria que se acuerda de todo este así que nada está bárbara y siempre nos acordamos ¿qué cosa? ¿vos te acordás de la coreografía? alguna sí alguna sí bonita además sí quiero quedarme para cosas buenas quiero quedarme para cosas buenas algunas sí otras más o menos por ahí no tanto ah para cosas buenas ¿de qué te lo he dicho? me acuerdo un poco sweet baby ya me puedo más sweet baby no me acuerdo la canción que te quiero solo yo creo que en Buenos Aires debo tener los tres CDs tengo los tres CDs cerrados en el papel del packaging ¿entendés? los tengo tipo cero kilómetros sin abrir nunca ¿te acordás que con Vicky hacíamos en un momento ya nos puedo más sweet baby solo una persona sweet baby que te quiero bailábamos nuestro solo ahí haciendo mucho mucho ondita ¿vos con quién dormías? con Haz ya nos viste ahí abriendo el frío bar ah tenés razón Vicky con quién dormía con Angie Vicky con Angie vos con el negro ¿no? yo con el negro Benja dormía solo Felipe solo Camila de Luisana solos ¿Piru con quién dormía? ¿Y Piru con quién dormía? ¿Con Diego Cháil o con Diego García? ¿Y Diego García? No Piru dormía solo me parece Ay no me acuerdo bueno sigamos viendo que hay un montón de videos re ansiosa dale seguimos ahora vamos con el video número 10 dale a ver hay un montón de mensajes Coco es un cabezón como el rebelde que buena a ver para 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 que cae un poquito porque voy cargando a medida de que lo voy poniendo entonces vos te pensás que te estoy charlando pero en realidad estoy haciendo tiempo claro yo veo que no me das tanta bola bueno vamos con el número 10 en 3 2 1 arranca este es el aviv centro camión de hotel este es el nuevo este es el nuevo camión de hotel mirá ok contábamos antes hola Coco y compañeros estamos los dos con la cámara todo el tiempo una sincha pelota que la paz no joda y ya está empezando a llegar llegamos que re alto era el hotel estamos como en el piso 14 o algo así y mirá la gente mirá la gente un calor estábamos todo el día en cuero dale salieron en cuero para la canchería la gente ¿quién es? Angie el cortinio ¿está Fer ahí? ¿está Fer? el segundo video no no Angie viste el negro mira Cami con la canción independiente Cami con Jasi conmigo Cami estaba mucho en nuestro cuarto ¿sí? y pues muy amiga de Haas ¿no? a ver para sí siempre fue muy amiga de Haas y en una época bueno nosotros estábamos las tres como bastante juntos después yo bastante tiempo seguimos la amistad pero después yo me fui a vivir a España que se yo y se cortó un poco más claro con respecto a eso ya te lo dije ¿no? ¿qué? que nos tenés que dar una noticia tengo una noticia para darles a todos sí porque la gente yo un día dije medio en broma medio en serio dije porque me pedían a Camila me pedían a Camila me pedían a Camila yo dije medio en broma medio en serio dije que si consiguen dos mil firmas para hacer a Camila la hacemos a Camila y hablé con Camila ¿y qué pasó? ¿hablaste con ella y qué? no te lo voy a decir al final del programa te vas a decir ¿para qué? te vas a traer una cuarenta y un puto alguien me toca la puerta Coco ¿qué pasó? alguien me toca esto es el libro el chico desde casa y estas cosas pasan le tocan la puerta ¡Nica! ¿Quién es? ¡Sol! ¿Dónde se metió a Nica? ¡Sol! ¡Te tocan la puerta! ¡Boluda no corras que estás embarazada! ¡No corras boluda! ¡Sé, te lo digo! Pero nene estoy bien bueno seguimos no te hagas la rana no te hagas la rana la digas pero escuchame una cosa ¿qué subió? ¿qué subió? llegó llegó un chonquito que tengo acá no, ¿quién va a ser el padre de mi hijo? ¿cuándo lo presentás? cuando vos quieras ahora en un rato ¿cómo? ¿lo vas a traer o lo dejamos para la semana que viene? cuando vos quieras me dejaste muy ansiosa con la noticia de Camila bueno bueno te calmás porque te perjudicas te calmás porque te perjudicas son casi menos cuartos ¿cómo está Pucho? ¿cómo está quién? bueno Pucho ¿cómo está Pucho? Pucho Pucho nene como Pucho ya sé que bueno Coq seguimos es muy bueno Pucho seguimos 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 pará pará dale calma calma a ver vamos entonces con el video número 11 en 3 2 1 arranca no tenemos que pará pará hay que esperar que cargue hay que esperar que cargue pero ya te adelanto esto es la canción perder un amigo que salíamos todos abrazados como si fuésemos amigos pero por ahí te pelearás con uno pero igual salías abrazado tenías que salir abrazado y chamullar claro bueno a ver si funcionaba 3 2 1 1 1 no porque yo pedía que no me pongan lejos tuyo ahí va 3 2 1 arranca ahí está con quien con Javis con vos boluda ay salí con pará salí con vos mirá ¿estás? están todas peinadas iguales iguales el desayuno nos trajeron como le entraban eh no pero hoy me encantaría hacer el desayuno en ese momento yo no podía comer pepino en la mañana hasta el desayuno se está en hebreo esto que es dulce con esto que es espiracalada el huevo que viene al lado de esto que es queso que está abajo era rara la comida guarda esto no lo comemos en ese momento no había tanta cultura así de internacional Chris estaba chocha uy acá podemos comer lo que queremos queso uy lo dijo la jefa así que ya está como algo quieran es imposible llegar a esta mujer imposible a mí me joder oat oat como no me voy a acordar estaba más bueno a jose le gustaba justamente sí a jose entre otras a varios le gustaban oat ¿sí? no sé digo pero era era un guardaespaldas churro mira el año pasado que me fui de viaje a Japón yo me fui con Oren que era uno de los chicos de seguridad que después cuando yo me quedé a vivir en Tel Aviv me hice muy amigo y nos fuimos juntos a Japón ¿en serio? ¿y qué tal? un tipo de dos metros que sabe artes marciales cualquier problema habla con Oren claro está bueno para hacerte el capo y de repente tipo de hecho no no de hecho una vez no con japoneses porque son muy educados muy respetuosos pero tuve un problema comprándole a un vendedor ambulante en la calle que no me dio el vuelto me quería como que robar y vuelvo y le digo Oren me pasó tal cosa y Oren vuelve y lo mira al flaco y le dice ¿le vas a dar la plata? no que no sé qué y me dice yo te lo pregunto bien ¿le vas a dar la plata o no? avísame para saber si vamos a tener un problema o no el chabón mete la mano en el bolsillo y me la devuelve no tuvo que ni levantar la voz fue increíble Coco con vos ni se asustó ¿no? cero si podía me seguía choreando el chabón bueno vamos con el video número 12 Mica dale vamos vamos a ver va cámara Coco ay perdón perdón no te avisé pará vamos de vuelta pará que está cargando perfecto en 3 2 1 arranca ay no le estoy haciendo mal Mica pará pará es el que arranca Cami tomando una taza estamos creo que ahí está 3 2 1 arranca estamos desasunando todo porque el desasuno fue muy feo es verdad me estoy de acuerdo este día cosas horribles que soy la Felipe le puedo mostrar papá preguntarte a la gente de otra gente de seguridad mi hombre es ese ¿Antejito? ¿Antejito? me quedé como hasta las 12 y media pegando figuritas en el álbum ah en el álbum de figuritas ¿verdad? el álbum de figuritas ahí está Bogat y me dice José que hubo historia no, 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 no no, no, no me estaba diciendo a él también me estaba yo nunca lo digo porque yo venía a despertar no, porque no porque no no, porque no no, porque no ¿Quién nada más hinchas pelotas? chau chau ¿sí? 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 yo no puedo creer que estamos viendo cómo te molestábamos con un embarazo y ahora estás embarazada volviendo a dejar su lado arriba no puedo creer qué guachos ¿por qué? ¿me jodió? porque siempre yo me prestaba un poco igual para eso me parece te re prestabas para eso me re prestaba para eso vamos a ver el 13 ¿lo tenés cargado o no? sí para, para paciencia porque estoy cargando el 14 vamos a ver hasta el 15 si te parece sí porque después quedan un montón más pero no vamos a llegar hoy coquis bueno ¿por qué la vida de de José está mirando el programa? sí está mirando el programa y me pone ¿cómo sabes? ¿por qué dijiste lo de José? me hace reír porque me pone no ¿a quién más le gusta Bobat? y me dice sí pará hola José ¿qué tal? te mandamos un beso adelante y yo quiero saber primero ¿qué pasó con Bobat y José? y quiero saber ¿quién era la otra persona que se fijaba en Bobat? porque José se va a calentar escuchá Caro Vespa la casilla de mi mamá me pone José salió con Bobat y él se iba a venir por ella a Buenos Aires estamos hablando de el tipo de seguridad que les acabamos de mostrar y José una de nuestras coreógrafas necesito detalles hubo eso hubo hubo pasión hubo beso en nuestras habitaciones hasta acá enroca el cuello y escupe el cerebro ¿qué hubo beso? ¿ah sí? obvio yo que bueno es que yo tengo una relación realmente de hermandad no entramos en esos detalles con José hablamos de otras cosas bueno mejor no hables porque José bueno ahora bueno no dejás internet con cabeza olvidate bueno ¿estás lista para ver el video con el precio o no? ya lo tengo listo yo estoy siempre lista Pito chico hasta acá mirá que la gente como sabe yo no puedo creer mirá mirá me estoy apretando qué color que usaba mirá mi pantalón Rastafaris ey muy canchero muy canchero no sé qué te pasó ahora estoy con una remerita ahí más clásico mirá que lindo bueno vamos a verlo tres dos uno papá no soy yo soy yo sos vos en culo en culo me muestran ese hijo de puta otra vez porque pará ya salí en el capítulo de la carnicería salgo en culo otra vez en culo buen culo escuchame los amo todos en el que lo querías uno va perdiendo la dignidad con los años ¿qué se hacían? esa esa es la frase del año uno va perdiendo la dignidad con los años es espectacular mirá cómo bailábamos dejábamos la vida eh no yo puedo dar una explicación al tema del peluquero a mí cuando me tocan el pelo me quedo como que dormido entonces yo iba y le decía planchame el pelo no me importaba lo único que quería era que me toquen el pelo porque me gustan los mismos bueno bueno sigo eh estamos como en cuarentenados estamos como encerrados pero ahí se trabó con el ah no ahí sigue mirá 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 se pintan las uñas digo chael y pico los hombres se pintaban las uñas yo no me pintaba las uñas dale coco no yo no la uña hacía un montón de cosas pero la uña no me la pinta bueno esto fue el video número 13 de mi casa el 13 el 13 sí tenemos el 14 a ver ay no puedo creer coco tenemos un montón de videos y son menos 9 me quiero morir no sí sí vamos a tener que hacer me parece que vamos a tener que hacer preguntémosle a la gente lo están disfrutando cómo lo está pasando a pesar de la conexión y todo porque es difícil lo que estamos haciendo digamos no somos un canal de televisión somos un canal de youtube y gracias a Bilib que es la aplicación que usamos para transmitir podemos hacer estas entrevistas esta comunicación compartida con Miki también podemos poner videos no de youtube claro piensen que estamos Perú, Argentina videos o sea es un montón pero bueno seguimos viendo hoy algunos y el domingo que viene seguimos con los que quedan sí quiero saber si la gente la está pasando bien y si quieren que el domingo que viene repitamos a ver me están viendo que cuento lo de Cami ya estamos o después yo diría que miremos hasta el 15 que son dos videitos más de un minuto y ya cerramos contando lo de Cami bueno la está pasando bien acá parte de dos se están pidiendo está bien está genial todos ponen que sí vamos a ver estos dos últimos videos si contás lo de Cami antes de despedirnos 3 2 1 va ¿qué haces? Diego te quiero mucho te quiero que onda que tenía Cami para bailar mal me lo conocía toda como tu pelo me mata no, no ni esto mi cuerpo es un arma me lo doy a pata muy particular acá dentro me lo doy a pata no y ya no sé qué es posible después yo no miren que desnude como bailamos es una palabra chicas me lloró un poquito ahora le duele un poquito pero estamos en el camino Juan de Lucas pero un poquito ¿quién es? yo yo mamita querido un tipo yo bueno bien 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 cuánto recuerdo que viene la estamos pasando increíble espero que la estén disfrutando mucho del otro lado y se viene el último video pero antes de ver el último video lo voy a contar Mica ¿qué? estás en otra ¿qué estás mirando? le estoy escribiendo a Flor si se ve bien porque el anterior se trabó pero acá la gente está poniendo que este sí hay un montón de gente conectada agradecemos un montón hay gente de Perú Argentina Chile Ecuador España Bolivia Paraguay Nicaragua República Dominicana Costa Rica queremos mandar un saludo grande a todos a la gente de Israel también que bueno justamente si alguno mirando del otro lado yo sé que es muy tarde en Israel pero la hemos pasado increíble y tenemos un gran recuerdo de ese país ahí me dice Flor la productora que estaba hablando yo con Nieto nuestro manager este manager porque me dolía la muela y me habían llevado al dentista en Israel y un poco me acuerdo ¿no? no entendí un choto de que me hablaban no entendía hebreo, inglés nada yo pero fui ahí y me nada y decía que eso me habían llevado al dentista y me habían cuidado bueno vamos a ver cómo vas a contar voy a contar primero te cuento quedan 5 minutos del programa en uno de los comentarios de los videos desde casa que tenemos yo puse porque hablaban de Cami, 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 Cami y dije bueno si ustedes juntan 2000 firmas para que hagamos una entrevista con Cami yo me ocupo de la entrevista con Cami bueno ese mensaje se lo empezaron a pasar Mica se lo pasaron y empezaron a hacer algunos posteos en donde la gente empezaba a decir Coco acá firmamos 2000 personas y la gente comentaba a pesar de que no juntaron 2000 firmas porque había 2000 firmas pero había algunos que ponían 67 mensajes si yo me ocupé de contactar a Camila hablé con Cami yo quiero decirle a la gente que Coco Coco me dijo gorda voy a hablar con Cami y yo algo voy a conseguir yo le dije Coco querés que me meta yo que soy más amiga de Cami no, no, no vos déjame a mí no, pero no es por Jami Jami no tiene nada que ver no, bueno pero viste yo dije por ahí a vos no te quieres hacer la segunda me la hace a mí bueno, no, te la hizo no, no, no Jami la mejor la mejor hablé con Jami y le digo escúchame queremos hacer una entrevista con Cami saber qué es de su vida la hacemos con la tecnología que ella quiera con Zoom con YouTube con WhatsApp lo que se le dé ella quiera nosotros hacemos y me dijo bueno no creo que quiera pero yo le pregunto bueno le preguntó ¿querés saber qué dijo? no la concha de tu hermana dale que no tiene ganas ¿en serio? sí no tiene ganas estaba re motivada pensé que teníamos que teníamos tipo programa con ella lo contaste yo soy sincero con la gente también le he escrito a Cris Morena y Cris Morena no nos habría dado pelota tampoco igual te digo algo te digo algo yo creo que ella se abrió mucho de todo esto y no tiene ganas de contar de su vida ni nada lo cual me parece que no me ofendo para nada con la vida yo le guardo mucho cariño no la veo hace mil años la verdad cuando éramos chicos teníamos muy buena onda y todo pero pero nunca más tuvimos contacto no tiene por qué dar una entrevista si no tiene ganas no es que la estoy llamando para ver cómo está ella ni nada sino que quería que salga del programa no tiene ganas no tiene ganas de hablar no le interesa hablar de Raquel de Wey hay que respetarla pero quería que sepan quería que sepan del otro lado que la intención estuvo y cada vez que escriben llamen a Camila no es que no queremos sino que no podemos porque no tenemos el contacto es 2 más 2, 4 bueno se desilusionó la gente si lo siento mucho lo siento mucho F por Coco seguimos con el F por Coco pero Milka ahora vos te queda conseguir a Luisana que presión yo creo que Luisana es más fácil que Camila bueno pero porque Lu siguió con los medios y sigue estando como conectada y actuando Camila tengo el corazón con agujeritos ponen acá lo único que me puede curar es que consiga a Luisana Mica vamos a ver el último video antes de cerrar el 15 no porque todavía no no cabe pero bueno puede quedar para el próximo si obvio si no cargó si aparte a todo esto son las 7 y 58 bueno les gustó se vio bien les divirtió hicimos videitos cortos para que sea dinámico para ir comentándolos y porque aparte realmente pesan y cuesta cargarlos para que se vean bien bien recordarle que la aplicación que usamos para hacer estas transmisiones en YouTube porque YouTube no te permite hacer esta transmisión compartida como hace Instagram Bilib usamos Bilib Bilib se llama o Bilib 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 si lo voy a escribir ahora por si a alguno le interesa hacer este tipo de transmisiones a los gamers y todo eso vamos a lanzar esta semana un código de descuento para que puedan contratar los servicios de manera más barata tengo un descuento importante que está buenísimo que más no se olviden de suscribirse al canal acá ahí está mira hace así para atrás ahí acá me va ahí 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 suscríbanse al canal denle click a la campanita si le llegan todas las alertas y no nos queda otra que hacer la segunda parte de Reaccionando Israel la semana que viene porque aparte tenemos los videos así que semana que viene terminemos con esto prometemos todos tener mejor conexión igual se vio bastante bien sí y otra cosa queda pendiente una entrevista con Gero lo vas a traer a Gero vas a centrar al lado tuyo y yo tengo que hablar con él como como casi como un hermano mayor tuyo porque le tengo que dejar las cosas claras y ponerle los puntos perfecto domingo que viene si nos queda tiempo y si no el otro hacemos una entrevista al principio al final del programa con Gero y te armás y te preguntás lo que querés dale y si quieres no te preguntás yo lo traigo engañado lo traigo engañado tipo mirá Coco nos armó algo y en realidad no nos armaste nada vale si quieren a Luzana entra en la lista grande Mica y le queman la cabeza con Luzana o mejor aún entra en la lista grande Luzana y le deja muchos mensajes queremos una entrevista con Coco y Mica muchos 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 mensajes así cuando Mica le manda un mensaje le responde y nos dice que sí perfecto Coquis bueno como siempre se me vuela la horita con vos y con toda la buena onda de la gente gracias a la gente que donó gracias a la gente que mandó mensajes hermosos gracias por la paciencia a Flor nuestra producción a BeLive por darnos este espacio para poder transmitir en vivo también y nada Coquis nos vemos el domingo que viene un beso grande para todos nada te quiero gracias Flor gracias a todos por conectarse domingo que viene desde casa con Coco y Mica besos ¡Gracias!